Lo dijo en la primera hora. Continuamos siete con cuarenta y dos en la mañana. Ramiro García Falcón y está enlazado con nosotros. El doctor García ha sido candidatizado, postulado, promovido por varias organizaciones de trabajadores y sociales para convertirse en el representante de los afiliados al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo tenemos enlazado de modo telemático. ¿Cómo le va doctor? Bienvenido. Buen día. Buen día, Wilson. Muchas gracias por la invitación. Fabricio, no me cambie de nombre. Perdón, perdón. ¿En serio? Disculpa, Fabricio. Gracias por la invitación y, bueno, aquí estamos. Tranquilidad, doctor, tranquilidad. A ver, doctor, aquí hay una pregunta que se cae de madura. Usted ha sido promovido por el Frente Militario de los Trabajadores, por la Unión Nacional de Educadores, por el Parlamento Laboral Ecuatoriano y por otras organizaciones sociales. Pero resulta que la CUT presenta otro candidato y los jubilados presentan otro candidato. Y solamente uno debe ser el delegado de los afiliados al Consejo Directivo del IES. Yo le pregunto, ¿quién mismo es el candidato oficial o hay tres candidaturas, doctor? ¿Cómo es la cosa? Mire, lastimosamente el decreto ejecutivo 571, que es el que determina cómo se tiene que elegir al delegado de los afiliados, no es lo suficientemente claro, vale decirlo. Deja abierta una serie de posibilidades y, bueno, a la final es un tema democrático. Pero, por supuesto, era muy difícil lograr una total unidad. El hecho de que, como usted dice, el FUT, con todas sus organizaciones, porque ahí está la CEO, la CEDO, aparte de otras organizaciones como la CTE, la UNE, la Federación de Afiliados al Seguro Social Campecino, entre otros, y apoye la candidatura, pues eso ya constituye una experiencia de unidad inédita. Y, bueno, en este caso, pues, yo creo que ha sido importante el que todas estas entidades hayan podido sentarse dentro de una mesa y lograr un consenso alrededor de la candidatura, tanto de quien habla, como de Ramiro Beltrán, cuando no somos parte de esa dirigencia gremial sindical. Eso me parece que es un gesto de generosidad, un gesto de desprendimiento y de madurez política, ¿no? Es decir, se ha privilegiado los perfiles técnicos por sobre las afinidades gremiales y políticas. Doctor, buenos días. Le saluda Belki Sánchez. El conocimiento justamente de su nombre como candidato a integrar el Consejo Directivo del IES generó en algunos sectores cierta preocupación, críticas también. Usted se pronunció a través de su cuenta en la red social Twitter a manera de respuesta, precisamente, respecto de lo que se ha originado a partir, insisto, de esta candidatura. Yo creo que, primero, porcentualmente, la cantidad de comentarios negativos frente a los positivos ha sido emitido. Segundo, todos han venido desde un solo sector específico que está preocupado y tiene toda la razón para que está preocupado, que es el sector que durante 10 años festimó los recursos del IES, me refiero al correísmo, los que vendieron cemento guapán, los que vendieron el hotel Quito, perdón, a condiciones totalmente opacas, oscuras y claramente desfavorables para el sistema de protección social, los que eliminaron el 40% del aporte a esa tal para el seguro pensiones, para los pensiones. Es decir, esa gente, obviamente, tiene toda la razón de estar preocupada porque vamos a levantar la sombra y vamos a ver qué y por qué nos hicieron ahí, qué ilegalidades se cometieron. Se me estaba cortando la señal. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, yo la escucho perfecto. Ah, correcto. Esa última parte se había escuchado. No sé si puede repetir esa respuesta porque salió un poquito, poco audible la última parte. Sí, sí, sin problema. Yo le decía que tienen toda la razón de estar pendientes y preocupados aquellos que durante 10 años festimaron los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los que vendieron cemento Huapán, los que vendieron el Hotel Quito, bajo circunstancias claramente desfavorables para alíes y en condiciones totalmente oscuras. Vamos a hacer una investigación muy seria de las irregularidades que se han cometido durante todo este tiempo y, por supuesto, esto lo denunciaremos en su momento. Así que ese sector tiene toda la razón de preocuparse. Ahora bien, y por eso era mi primera pregunta. Está usted, está Richard Gómez, está el doctor Sánchez, me parece que es el candidato de los afiliados, y la superintendencia de bancos, porque entiendo que esa superintendencia de bancos es la que tiene que analizar, obviamente, las postulaciones. Pero no es la que... No, no. Esa parte quiero entender, porque, por ejemplo, y perdón que le interrumpa, el IES ayer con el doctor Diego Salgado, quien es el director general del IES, había señalado que el IES aquí no tiene nada que hacer, que es la superintendencia. ¿Cuál es el rol que cumple? Claro, ¿qué tiene que hacer la superintendencia frente a esto? Porque me parece que no está claro, doctor, explíquenos. Están lanzando un poco la pelotita entre unos y otros. La superintendencia de bancos también emitió un comunicado en donde dice nosotros no tenemos que dirimir nada, lo único que hacemos es un análisis del cumplimiento de requisitos o el de no estar incluso en inhabilidades. Punto. La superintendencia de bancos no hace más que eso. Obviamente, como esto se entregó a la presidencia del directorio del IES, pues se tendrá que hacer un análisis de aritmética simple de quiénes son los... quién tiene mayor cantidad de apoyos y además de dónde vienen esos apoyos, porque vale decir que la candidatura del señor Gómez, pues presenta una cantidad de inconsistencias en cuanto a que son varias organizaciones totalmente fantasmas constituidas hace apenas pocos días y que no lo presentan a nadie, las que aparecen por obligación del Ministerio de Trabajo que a última hora les califica, aparecen votando como organizaciones calificadas. Y eso no tiene mucho sentido, pero además sería un gesto de desprecio al sector sindical. Las organizaciones que me apoyan a mí, la más joven tiene 45 años, se ha podido generar una estructura de unidad alrededor de una candidatura, la candidatura de quien habla y de Ramiro Beltrán, por parte de organizaciones que normalmente no se ponen de acuerdo entre sí. Ahora se han sentado y se han puesto de acuerdo. Y existe una unidad. Como gobierno, jugar en favor de la trampa, porque claro, es una trampa hacer organizaciones a última hora, calificarlas para hacer que voten, y despreciar al sector sindical que durante décadas ha venido defendiendo los derechos de los trabajadores, pues a mí me parecería un gesto de medio política y de suicidio político. Esto no tendría ningún sentido. ¿Cómo y cuánto más tomará dirimir todo esto, doctor? Siendo que, como usted lo acaba de referir, la superintendencia deberá hacer una vigilancia al cumplimiento de requisitos y demás, pero al final del día debe haber un único consenso. Es decir, a ver, la superintendencia de bancos tiene 10 días para calificar a los postulantes, pasados los cuales, pues, entregará un informe, y el presidente del directorio del IES con ese informe deberá establecer quiénes son los... quién es el delegado a través del número de apoyos y de organizaciones que están detrás. En nuestro caso, cuando se inicia este procedimiento, habían 16 organizaciones, de las cuales 10 apoyan a quien habla. Así que no hay que darse mucha vuelta ni buscarle la complejidad en lo que es bastante simple. Es una cuestión, insisto, de aritmética sencilla. Es una cuestión de contar y no complicar un tema que para el sector sindical y en general para los afiliados es de extrema delicadeza. ¿Qué es lo que debe analizar la superintendencia de bancos, doctor, por ejemplo, de su perfil, de su postulación? ¿Qué requisitos son los que debe cumplir el delegado? De 40 años, título de tercer o cuarto nivel, que no esté con deudas pendientes de mora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los que me acuerdo. Y aquí me preguntan, y le traslado esa inquietud, ¿qué pasa con el tema de experiencia en materia de seguridad social? ¿Usted la tiene, doctor? Claro, por acá le dicen, ¿qué sabe Ramiro García del IES? Por favor, en primer lugar, parece que es más, Mauricio, usted mismo me entrevistó dos veces cuando yo era presidente del Colegio de Abogados de Pichincha por toda la gestión de defensa de la seguridad social que nosotros realizamos entre el año 2016 y 2017, justamente oponiéndonos al festinamiento de recursos y defendiendo la estructura de la seguridad social. Por otro lado, he sido uno de los, no quiero decir el único, pero digamos que de los primeros, en tratar el tema del derecho penal previsional, que es algo que en Europa ya se viene tratando desde hace mucho tiempo y que aquí prácticamente nadie lo ha tratado, que es básicamente la tipificación de la no afiliación o de la mora, reiterada en la afiliación como delito penal. Esto yo he tratado desde lo académico, desde lo técnico, así que el tema de la seguridad social es un tema que desde hace rato vengo yo hablando y vengo tratando, pero desde hace mucho y además analizando lo técnico y académicamente. Doctor, usted decía... Porque por cierto, si es que experiencia en seguridad social significa que haya trabajado para el IES, evidentemente no, y una de las prohibiciones es justamente ser funcionario del IES, así que no se entienda. Porque además, ojo, la seguridad social es enorme, tiene una cantidad de aristas, salud pública, fondo de pensiones, seguro social campesino, entre otros, pero créame que desde el derecho penal económico vamos a poder hacer muchísimo por la seguridad social. Por eso era mi pregunta. Yo tengo claro que usted no ha trabajado en el seguro social, pero el tema es, usted tiene formación en temas de seguridad social. Yo sé que usted es penalista y usted tiene una formación, una amplísima información en el ámbito académico, en el ámbito del derecho penal, pero en este aspecto de seguridad social. Por eso la inquietud, doctor. Mire, que yo sepa, no existe en el mundo una maestría en derecho de la seguridad social. O sea, si es que me pregunta si tengo una maestría específica en eso, no. Si usted me pregunta si tengo formación específica sobre temas de seguridad social, le diría que sí. Y le diría que sí, porque, a ver, como profesor de derecho penal económico en varias universidades europeas y en varias universidades de Latinoamérica, me ha tocado tratar el derecho penal previsional, que es el que justamente se refiere al sistema de la seguridad social y tratarlo además técnicamente y académicamente, pero con mucho fondo, que ya quisiera ver algún análisis acá. Porque, mire, los análisis sobre la seguridad social que existen son fundamentalmente enfocados desde la perspectiva laboral y económica. Y yo creo que aquí hay mucho más... El tema de la seguridad social es mucho más amplio que eso y va a tener que enfocarse muchísimo desde el derecho penal económico. ¿Por qué? Porque en el seguro social no es un problema solamente del análisis estructural de cómo enfocar la seguridad social, sino que es un problema de evitar que se roben la plata. Y de eso, créanme que quienes hacemos penal económico sabemos un montón. Porque en el seguro social no es que faltan recursos, sobran ladrones. Y por ahí es que hay que enfocarse. En términos prácticos, doctor, y para quienes no lo conocen, ¿cuál es la incidencia como tal de los integrantes del Consejo Directivo del IES precisamente en materia de seguridad social? Son... A ver, es un Consejo Directivo compuesto por tres delegados, uno del presidente, uno del sector empleador, y otro de los afiliados que es elegido por las organizaciones sindicales y sociales. Básicamente. Es decir, uno de tres. Y ese uno de tres, digamos, al ser tripartito esto, ¿cómo usted es esa estructura? Porque esa estructura también se está debatiendo ahora mismo a nivel político, doctor. Y la incidencia de esa presencia como tal. Claro. Mire, a ver, ahí, ahorita hay una normativa vigente, y dentro de esa normativa vigente, yo soy uno de tres. Obviamente, la representación del sector de los afiliados, pues, tiene un peso ético, social, pues, enorme, y que hasta hoy no ha sido ejercido. Prácticamente ha pasado desapercibida estas vocalías en la gestión de la seguridad social. Hoy por hoy, pues, no nos hemos enterado porque estos señores cumplieron 10 años y porque estaban perennizando ahí, pero de lo contrario, continuaban y ni siquiera sabíamos que existía. Ahora, pues, yo creo que esto es fundamental que la vocalía de los empleados, de los trabajadores, de los afiliados, sea la que pueda llevar la voz y pueda llevarla, no solamente la voz de denuncia, sino la voz de propuesta. Porque esto además, esto se construye en colectivo. Yo creo que hay que superar esa visión de vamos como representantes de los trabajadores, por lo tanto, somos antagónicos al sector empleador, o sea, antagónicos al sector gobierno. yo creo que en esto nos tenemos que presentar y entender que la seguridad social es un tema que nos convoca a todos. Oiga, doctor, usted no siente frente a una eventual designación suya como delegado de los afiliados al Consejo Directivo del Instituto Ecuatorial de Seguridad Social, usted no siente que hay una intención de ciertos sectores de destruir la seguridad social, de echar abajo el seguro social, doctor. Pero, por favor, si los sectores que me están apoyando son los sectores que tradicionalmente han defendido la seguridad social. No me refiero a sus sectores, no, 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 no me refiero a los sectores que usted le apoya, porque está claro que las organizaciones sociales defienden el seguro social. Usted, 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 a ver, que se, o sea, si es que hay algún sector que piensa que yo me puedo prestar para cualquier, para afectar la seguridad social, están, o están locos, o son una manga de ignorantes, porque, a ver, está claro que yo voy con una representación muy específica, una representación donde usted, usted cree que la UNE, la CEOS, la CEDOCUL, la CEDOCLA del Parlamento Laboral, la CTE, condenan a alguien que se preste para manipular el seguro social en contra de los afiliados, o sea, el que dice eso, con todo respeto, si hay algún sector, algún sector bastante idiota, ¿no? Porque evidentemente, o no me conoce, o intencionalmente está tratando de tergiversar esta candidatura, pues para nada, o sea, los idiotas que se tranquilizan. No, no, pero no lo decía. La seguridad social va a estar en buenas manos. No, no le decía por usted, doctor, por si acaso, ni por las organizaciones sociales, o sea, a mí me queda claro que el FUD, el Parlamento Laboral Ecuatoriano, ah, no la une, obviamente, están en la línea de tener el seguro social. cuando hablamos, cuando hablamos de, de, cuando hablamos de destruir la seguridad social, ¿de qué estamos hablando? La verdad, estaríamos hablando, por ejemplo, de privatización de la seguridad social. Por ejemplo. Y de eso, ni de broma, ni de chiste, o sea, por mi lado, ni de chiste, y sobre mi cadáver, así de sencillo. La privatización, no, definitivamente, no, esa no es la solución. La, por ejemplo, la creación de fondos privados de pensión ha sido un desastre en Chile, que en España, conozco muy de cerca, porque además, justamente para, para poder analizar, desde lo académico, el tema del derecho penal previsional, pues me ha tocado analizar los, los, los problemas en derecho, en clave de derecho comparado, y eso ha sido un desastre. Así que, por ejemplo, privatización, de ninguna manera. Ahora, ¿cuáles son las otras opciones que se están proponiendo? Eso, esas son las que se tienen que discutir. Por ejemplo, en Francia, se subió de 65 a 67 años el límite para de jubilación. Pero claro, hay que analizar las condiciones sociales de Francia y las condiciones sociales de Ecuador, porque uno de los, uno de los, de las variables que tomó en cuenta Francia es la reducción del índice de natalidad, que porque, al tiempo, pues iba a ser insostenible el sistema de pensiones. La pregunta es, ¿tenemos nosotros ese problema de índice de natalidad? No. Entonces, ok, vamos, vamos analizando, porque, claro, la solución, otra cosa, no tenemos data confiable e información clara de, de los recursos del IES. Todo el mundo habla de la deuda del sector privado, de la deuda del sector público, pero todavía no existen fijados cifras. Esa es una de las primeras cosas que se tiene que hacer, porque si se quiere hacer un programa estructural de defensa y sostenibilidad en el tiempo del IES, especialmente del sistema de pensiones y de mantenimiento de un adecuado, de un adecuado servicio de, de salud pública, evidentemente necesitamos saber qué es lo que tiene y en base de eso hacia dónde tiene que caminar. Pero eso no existe. Así que, esto es a defensa, a ultranza de la seguridad. Eso era lo que preguntaba, eso era lo que preguntaba y me queda clarísimo. De hecho, sobre su cadáver, una privatización del seguro social. Pero, pero así, sexual. Correcto, doctor. Gracias por estos minutos. Veamos qué pasa en la super de bancos. Muy gentil. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a Ramiro García Falcóní, quien ha sido postulado por 10 de 16 organizaciones sociales, nos ha dicho el doctor Ramiro García Falcóní esta mañana, para representar a los afiliados en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tema que debe ser valorado, analizado por la superintendencia de bancos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.